Chicos, bienvenidos a este video épico de Free Fire Donde estamos jugando salas privadas Y donde nos vamos a ir a jugar a puño Con Focus, ¿cómo está Focus? Todo muy bien acá, esperando Dar los puños Ya, iniciamos partidita nomás Nos vamos a ir a la parte de arriba de Factory Y si no, nos vamos a ir A la parte de la torre de Dimaseki Street, ¿no? Sí, sí, sí Ya, vamos a ver quién es el mejor Y quién logra matar a Puño A Focus 98 ¿Por qué el 98, bro? El año en que nací Ay, es del 98 Es todo un bebé Ya, chicos, obviamente le voy a Indicar que en la parte de abajo Está el canal de Focus también, para que lo vayan a ver También estamos con Androxin Por ahí, nos está viendo Androx ¡Androx! Saludos a todos Voy a dejar también el canal de Androx Obvio, y también tenemos a Mega A Maka y a Yasmin Más conocida como Spring Kaiko Ya, chicos, del Discord Nos vamos a ver esta partida Y vamos a ver dónde caen A ver quién va a ser el mejor jugador a puño De Free Fire Vale, claro Vale, claro Vale, todo en mano Vale, todo Primero foto Vamos a ver si nos podemos sacar una foto Y no se matan Porque me huele que se van a matar al inicio Espero que no Pero no se maten antes, po' cabrón Intentemos no matarnos Intentemos que no se maten Y van A ver Caemos en Factory Alcanzan a caer a Factory Vale, vale Alcanzan, Ronnie Gracias por esa donación Alcanzan a caer a Factory Chicos Güey, vamos a ver ¿Cómo? Vale No vale el lanza de granada No, no Obvio que no Alcanzan a caer a Factory ¿Cierto? Sí, se alcanzan Obviamente Si es que se quedan fuera Nada que hacer Nada que hacer Vamos a ver en este instante Ahí está Ahí estamos viendo a Focus Todos se van a Factory ¡Viejos! ¡Son un chingo! ¡Son un chingo! 49 jugadores En este instante Cayendo a Factory ¡Vira! Se la guía la vida Güey Se me la guía todo Se me la guía todo Todo foto, foto, foto Foto, por favor, chicos Foto Se me la guía todo Sí, no Se la guía Ya, todo En una esquina Para la foto Todo en una esquina Para la foto A ver si alcanzan A durar Para la foto Aunque lo duro No les voy a mentir Güey Güey Qué buen nivel ¡Chingo! Todo en la orilla Todo en la orilla Para la foto A ver si logran Todo en una orilla Para la foto No, yo creo que Yo creo que va a estar difícil Todo en una orilla Todo en una esquina No, si ya se está matando No, ya Ok Ya, no importa Nada de foto Mátense, no va Ya, permiten a la kill Denle nomás Con todo ¡Uy! Uno muerto Va a ver quién mata a Foku Va a ver quién es el héroe Que mata a Foku Ya Estamos infectándolo En este instante Viejo Foku 98 A ver quién le gana La kill Mira Mira, mira Mira ahí ese ratón Mira ese ratón Está escondido Como mi rata Sí Mira ese ratón Nile Ya chicos Estamos infectando La partida En este momento Vamos a ver Cual jugador Logra eliminar a Foku Ya Toda la kill No se alcanzó Ni siquiera la foto Vamos a ver Porque son 46 Con vida En este instante Más de alguna Habrá caído fuera Pero obviamente Con el último jugador En pie En Factory Vamos a cerrar el video Wey De hecho ya se escuchan disparos El tipo que se tiró Está disparando Y no se vale No Déjalo tal cual Ni siquiera lo de nombre Déjalo tal cual Mira este Mira Está escondidísimo Ya Vamos a ver a los ratoniles Los vamos a ir viendo Androx se fue Murió al tiro Uy La botella del agua La botella del agua Me salió Y quedé con 10 de vida Wey De papel Androx Acá de morir Vamos viendo a Foku En este instante A ver A quien logra cargarse Ya se cargó a uno Lo persiguen Van todos contra él Uy Le quita 60 Le quita 60 Vamos a ver Cuanto dura esta party Hard En Factory Aprovechando la compañía Amigos padres Focus Wey O sea Los tenis que vencer Pobro Dale Dale A ver Voy a buscar un objetivo Si Si No Se lo cargaron Se lo cargaron Ya está ahí Llegó Focus Hay uno que tiene arma Si Ya cayeron Cayeron todas las piñas Todas las cosas Que peguen Oh señor Que buen nivel Vamos a expectar Obviamente Da lo mismo Si tienen arma Ya está Altura Se acaban de cargar A Foku Estamos viendo Striker 390 Vamos viendo A Nico 1 8 99 No duró No duró Gabi Jugar Argentina Kevin 14 En este instante Luquita 09 Ujo Le queda Nada Boquita El clan Buya Mira Immortal Mal Va viendo Los otros 34 Si Vamos a mostrar Mira Doble J Ahí está su ID También ratoneando Sebu 2 19 Mira como ratone En techo de Factory Mira Sofía está en el piso Sofía Nada Tampoco Mira Sofía Mal Mal jugando Sofía No tenía que ir abajo Tenía que ir arriba Valhalla Ahí está En el techo Haciendo lo suyo Mientras va Viendo acá De que Otro heroico Va jugándolo Darfe Mira Ahí Mira Tropa de élite Tramposo También Mucha trampa Tropa de élite Nada que Tropa de élite Ya sabemos No invitar nunca Tropa de élite No pueden entrar A la siguiente sala Ya Es Ariax White Un abrazo enorme Ahí haciendo lo suyo Mira Joel Del clan dragons También abajo ¿Qué pasó Joel? No pueden entrar A la siguiente sala Esa gente que está abajo Que no entra A la siguiente sala Ah no Eso lo decido yo Mujer Ah Ja 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 Ya 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 Uy mira Azucin Sur Ah no sé Yo no sé Yo no sé Mira pero Lo que me parece Más impresionante Es esto Es esto chicos Para los que no lo saben Estamos viendo Azucin Sur Campeando el halo grande Allá al ladillo Pero bueno Filo Mientras vamos a ver El siguiente apuño Mira pero Excel de zona roja Metido con la cabeza Y más encima Con arma Wey O sea Con un AWM Y con arma No sé cómo llamar Este video Eh A puño Con Focus 98 Y los camperos De Factory O qué Mira Y más encima Apuntando Ja 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 Uy Excel Qué asco Excel de zona roja Dando el asco entero Ponen Ponen de título Caí Caí en Factory Y cayeron Todas las partidas Ahí también Wey Mátenlo 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 Wey Qué camperaco Mira algunos fogatas Bienvenido a los monstruos A los monstruos Ja 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 Oh wey Que alguien se lo chingue Mira Qué asco Axel Qué asco Axel Zona roja Como deja mal a su clan Qué mal Ahí Yo sí lo conozco Sí lo conozco Axel Tampoco No lo voy a dejar Entrar a mis salas Tampoco No Axel mal Axel de zona roja No Y también hay un montón Abajo Pero lo importante Son los jugadores Que están arriba Wey Qué buen nivel Qué buen nivel De partida Igual estamos viendo F FF Army A nada de vida Nico 18 Gabi Arg Un abrazo enorme Para ti Ay Dios mío Nation Boyca Un abrazo Nation Boyca Luquito Mira Immortal De Reconnexion Todavía está Pero metidísimo O sea No está metido Con el cuerpo Ya son los codos Cabeza Absolutamente todo Absolutamente todo Tengo una pregunta Tengo una pregunta Dime Hay uno arriba De Factory Que tiene AWM Arriba de Factory Hay uno que tiene AWM Sí De hecho estoy viendo El del Clan Dragons FK Que tiene AWM En este instante Arriba de Factory No entiendo cómo No entiendo cómo Me imagino que con el kit de armas Y le sale de suerte Le sale una AWM No ¿Cómo va a salir con el kit de armas? No tengo idea No tengo idea Cómo llegó una AWM Lo que sí sé Es que King of War Está haciéndolo todo Y de abajo Mira le están disparando Así pero Como si no existiera vida ¿Cómo? Ah Pero cuando tú Matas a alguien ¿No acuerdas? Llevas el token del tesoro Matas a alguien Ah Ah Puede ser eso Token del tesoro Es el token del tesoro Puede ser token del tesoro Ahí ya lo acabas de decir Token del tesoro Me voy a olvidar Me voy a olvidar Token del tesoro Obvio Ya chicos Estamos viendo SS De zona roja Mira ahí de SS No lo vamos ni a enfocar Quedan muy poquitos En el techo De Factory Uy Que buen nivel De partida Que buen nivel En serio Que buen nivel Ya quedan muy poquitos Tip poco Y hay como cuatro Que están jugando A su volada abajo Bienvenido a los muestros Diego Este video épico Moriste muy rápido Focus Moriste demasiado rápido Hermano Me mataron detrás Con puño Te mataron por la espalda Obvio Uy Para la casa Se va Ya quedan menos Diecisiete No vas con vida Hay como cuatro abajo Así que quedan como dos En el techo Por lo menos Unos diez Están agarrando a golpes Con todo Vamos a ver Quien sobrevive Quien se convierte El ganador No el ganador De la partida Sino que el ganador Del techo de Factory Que es lo que nos importa Que sea pro Y ojo Que se va cerrando Muy cerquita De Factory También Gaviar Ojo Que tiene dos De pecho Aprovechando Bienvenido A los monstruos Bienvenido Wey No queda nadie No Y más encima Ya empezaron A tirarlo Las bengalas Así que van a empezar A caer los Loots Y esto se va a volver Pero sangre De arriba El techo de Factory Bienvenido A los monstruos Bienvenido A los monstruos Mira Reconexion De nuevo Cabeza al bajo El campero Mira Y acaba de caer El loot Acaba de caer El loot Ojo ahí Agarra el arma Agarra el arma Una Dragon Off Esto se va a poner Violento Esto se va a poner Violento Rogri Mira como van cayendo Los loots Mira como van cayendo Wey Bienvenido A los monstruos Bienvenido Ahí Ojo ahí Lo que acaba de agarrar AWM Por el otro lado Los loots Bienvenido A los monstruos Ojo ahí Sacando ya Sacando Todo A punto de irse KB A punto de irse No tiene nada Ya King of War También Y este al piso Ah Por supuesto Bienvenido A los monstruos Ezequiel Ahí tirando Hasta una lechuga Corriendo Mira Ese también Haciendo las tortugas En zona roja Mira zona roja Como tres tortugas Hemos tenido el día de hoy Aprovechando Ahí tirando Para el loot Bienvenido A los monstruos Ahí cayendo Otro loot En pleno factory Chicos En este Ida puño Que ya a esta altura Se ha transformado Ida arma Obviamente Pero no pueden hacer Nada con francotirador Está muy difícil Golpear obviamente En factory Porque te tiene que quedar Quiendo Ahí cae otro loot A ver que se lo lleva A ver que se lo lleva Ojo aquí Una M1014 Agarró una SBD Agarró una SBD Uy Sería muy cool Ahora tener Una MP40 O una M4A1 Te prometo Estaría muy cool Arriba el factory Una escopeta Una escopeta Una escopeta Uy Pero no ha caído Nada de eso No ha caído Absolutamente Nada de eso Andra de decir Que maten a Zambu Ahí está disparando Con todo Se van Se van Lukita también A punto de ir Ya se viene la zona Ojo la Dragonop Ahí salió la Dragonop Lo mató por la espalda Reconation Se va Estuvo campeando En la partida entera Y se va Se va también A ver Quien queda 12 segundos Nada más Se va a piso Obviamente Se queda ahí Con Fugata Para la casa Uy Y al parecer Nadie más Queda en Factory Queda uno Darfe Darfe al parecer Va a ser el ganador Darfe va a ser el ganador Mira Tenemos a uno abajo Uno Dos Tres Si Es Darfe Es Darfe Es Darfe hermano Es Darfe El ganador De esta partida Y se inaugura Con esa kill Obviamente Y Darfe Es el ganador De los puños De Factory De esta partida Con Focus El día de hoy Focus Algo que decir Después de haber Super muerto En Factory Que muy buena partida Nunca me imaginaba Jugar al coche Digamos Wey Muy entretenido Y más Y más Solamente quedan Cuatro Obviamente Tres están Pero jugando Así A su bola Pero Nada que hacer Se van a cargar A Darfe Y se la acaban De cargar Ya chicos Obviamente Dejamos partida Hasta acá Partida Aca Agradecido También por compartir Con Focus Y obviamente Les voy a dejar Los canales De Androx Acosta Y por supuesto Focus Abajito Para que vayan A darle amor Y mira Así quedó Así quedó Así quedó Darfe Es el ganador Los otros Se bajaron Se bajaron Hay que decirlo Muchas gracias Chicos Agradecido Recuerden Dejar un like Compartir Suscribirse En el canal Si no se han suscrito Obviamente Acompañando El competitivo De Free Fire Y les mando Un abrazo a todos Que estén bien Y hasta luego Woo